Música Mi comunidad es una comunidad que está a las márgenes de un río. Lo conocemos ahí como río Chilapa nosotros, río Chilapa adentro. Es una comunidad rodeada prácticamente de agua, con casitas de madera, de paja y de láminas de zinc. Pues aquí en este lugar donde vivimos, aquí no hay nadie que tenga un trabajo de planta. Más mames, aquí toda la gente vive de la pesca, humildes pescadores. Si no hay pescado, no viven. Bueno, estoy a cargo de mi comunidad, soy lo que nosotros le llamamos aquí el delegado, el jefe de sección. Pues estamos a cargo de controlar, digamos, la comunidad. Ella es la chica rebelde de la familia. ¿Cómo vives? Pues vivo así, en una casa humilde, sencilla, forrada de láminas, no tiene ni piso. ¿Cómo vas a salir adelante? Ok, estoy sufriendo hoy, pero para mañana con lo que yo haga de aquí voy a ponerle piso a mi casa. Y si me da, la construyo de concreto. Y si me da, mando a todos mis hijos a la universidad. La fuerza de continuar la saco de mis hijos, creo. Porque son quienes más creen en mí. No quiero recordar lo que vi ese día, ¿no? Acá le digo, pues acá estábamos inundados, pero allá no. Allá fue un desastre horrible. Día a día vemos más huracanes, día a día vemos más tormentas, más depresiones. Y la gente se está inundando y no nada más es México, es a nivel mundial. Después de la inundación yo dije, no hombre, si va a seguir así que ya no va a haber pescado. Porque de hecho en la inundación no hubo pescado, no hubo nada. Y entonces, no, pues hay que apurarse a esto. Si no, ¿de dónde vas a comer? Sí, muchos escuchamos que los cambios climáticos que están habiendo son consecuencia de que creo que el polo norte está derritiendo. Y no sé qué, entonces hay un, este, todo está funcionando mal, digamos. Hasta en la naturaleza está funcionando mal eso. Cuando nací había mucho pescado allá, en gran abundancia. Pero esa parte ya como que ya es historia, ya no es vixales, ya no hay peces como antes. Ya no, se acabaron. Bueno, platicaba yo con algunos de mi familia y les decía yo, fíjense que vi este documental y están reproduciendo peces de ornato. Creo que eso es algo que sería importantísimo acá. Le digo, pues no me voy a quedar con la gana, voy a intentarlo. Me dice, bueno, pues sigue soñando, pues total los hombres, dice, si no tienen sueño no son hombres. Bueno, pues. Bueno, ya no pesco ya. Estoy dedicado al laboratorio. Tenemos un sueldo que nos están ayudando. Le digo, ya ves, yo ahorita no me voy a matar porque la pesca de aquí es algo pesado. No sé, algunos me dicen, no, ese que eres, tú no eres nada. Yo quería aprender allá para que yo viniera a enseñarles a mi compañera. Y ellos me dijeron, órale, ya tú eres un biólogo, pero no tienes el título. No necesitamos de manos especialistas de afuera. Ahí los tengo adentro. Son de la misma comunidad. O sea, ya vio que tan orgullosa se sienten de decir que son biólogos. Eso es lo más bueno. ¿Qué me motiva a hacer este proyecto? Ver que en realidad ya no hay las cosas que estoy haciendo. Por ejemplo, yo quiero reproducir peces porque ya no hay en el Big Sal. Un orgullo para mí de que somos pobres y sacarlo adelante. Y ahora él nos está sacando adelante a nosotros. Y soñaba que vivía en una casa grande, de material. Soñaba que hasta carro tenía. Muchos amiguitos. Fíjense, soñé que tenía luz. Parte del sueño ya se me realizó. Quiero que mi misma comunidad tenga la capacidad de criar y su alimento para mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!